Un día recuerdo que había un fiscal, si lo llamaba yo, Ampulosa, un fiscal que señalaba, un fiscal que levantaba los dedos y decía, para buscar algún efecto penetrante, que aquello que decía tenía tanta fuerza con raíces de la verdad que evidentemente iba a tener el poder de convencer en favor de sus tesis al jurado de conciencia. Pero también recuerdo después de haber esos fiscales Ampulosos, defensores tranquilos, defensores cuyo fundamento y cuya fuerza era la verdad, el análisis sereno y tranquilo, el análisis juicioso de las circunstancias para efecto de avanzar en un proceso de convencimiento necesario de los entonces integrantes del jurado de conciencia, institución que infortunadamente ya no existe y que ojalá, miradas las cosas hacia adelante, pudiera ser restablecido. Eso ha pasado hoy y yo tengo que decirle a los colombianos que les pido excusas y les pido excusas porque esta era una gran oportunidad para contrastar verdades. Cada quien la tiene, cada quien tiene una visión, no faltaría más que no. Bien hubiera podido ser este debate, ese escenario constructivo para los colombianos. No lo ha sido porque este, como lo dijo uno de los citantes, no fue un debate de control político y no es un debate de control político. Aquí se dijo que se trata de un juicio político. Aquí se dijo que se trata de una acusación política. Y aquí se dijo que es una lástima que esto no sea presencial para poder ver la cara, para poder ver la reacción neurovegetativa, para poder analizar en la cara de aquel señalado cuál era realmente el elemento de verdad una vez respondiera al interrogatorio. Esto ha querido convertirse entonces en eso, en un escenario judicial envuelto, en una sombrilla política y dejando de lado por completo lo que fue un larguísimo cuestionario que hace parte de este tipo de actos de control político, de sesiones de control político. Lo lamento, pero tratemos de avanzar en todos los temas que fueron tratados por uno de los citantes para efecto de que se conozca lo que es la posición del gobierno respecto de ellos porque ya los colombianos pudieron escuchar la opinión personal de uno de los citantes. Son tantos los temas que voy a tratarlos no en el mismo orden en que fueron tratados por el honorable senador Barreras, sino con el propósito de hilvanar a raíz de ese tratamiento lo que es la visión del gobierno del presidente Duque en materia de legalidad, emprendimiento y equidad. Primero, empecemos por la erradicación, empecemos por la lucha contra el problema mundial de la droga. Las cifras indican que entre el año 2002 y el año 2013, los cultivos ilícitos disminuyeron hasta llegar en este último año a 47.788 hectáreas de cultivos ilícitos. Luego se presentó un pequeño incremento en el año 2013, 48.189 hectáreas de cultivos ilícitos y a partir de ese momento se cambió la política que se venía aplicando gracias a la cual disminuyeron las hectáreas de cultivos ilícitos, lo cual generó de manera inmediata un crecimiento exponencial, exponencial, que llevó a la cifra de 171.495.000 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que se suspendió la aspersión aérea? ¿Que prácticamente se acabaron los grupos móviles de erradicación? ¿Que se dio lugar a un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos? ¿Y que se puso en marcha un esquema de incentivos perversos que fue entendido, infortunadamente, en muchas zonas de Colombia como si se tratara de una invitación a sembrar más para efecto de recibir más beneficios una vez suscrito el acuerdo entre el anterior gobierno y las FARC? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Una vez se cambió esa política empezaron a subir de una manera acelerada y ahí están las cifras? Esto no es teoría. Están las cifras que indican que a partir del año 2013, en virtud del cambio de la política, el número de hectáreas de cultivos ilícitos se elevó a 171.495 hectáreas. El número más alto de hectáreas de cultivos ilícitos que haya tenido Colombia en esta dolorosa historia de lucha contra el problema mundial de la droga. ¿Y qué hizo el gobierno del presidente Duque? El gobierno del presidente Duque lo que hizo fue enfrentar de manera muy estricta y severa, acudiendo a los mecanismos legítimos, esa realidad, lo cual le permitió lograr en poco tiempo que en el año 2018 se frenara el crecimiento exponencial y empezara a disminuir el área de cultivos ilícitos, fenómeno y tendencia que siguió presentándose en el año 2019, a raíz de lo cual Naciones Unidas, no el gobierno Duque, la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito registró una disminución del 9% en el área de cultivos ilícitos. Tiene que quedarle claro a los colombianos entonces que cuando el gobierno Duque, después del esfuerzo de erradicación, indica que lo que sucedió en el año 2019 dio lugar a una disminución del 9%, no es un invento de este gobierno, no. Es la certificación oficial hecha por la Organización de Naciones Unidas a través del organismo competente de la disminución del número de hectáreas de cultivos ilícitos. Pero esto tiene una significación adicional que seguramente el senador Barreras no conoce bien. La significación adicional que tiene es que ese mecanismo que le da credibilidad al esfuerzo porque registra realmente cuál es el resultado del mismo, es producto de un gran esfuerzo que hizo Colombia. Por allá, en 1998, cuando no existía sino un solo mecanismo de medición y naturalmente lo conveniente para nuestro país era al menos tener la posibilidad de analizar dos cifras procedentes de mecanismos igualmente serios para determinar cuál era nuestra realidad. Pero hay algo adicional que los colombianos deben conocer. Nosotros hemos ido construyendo con el apoyo de los Estados Unidos, sí, con el apoyo de los Estados Unidos, porque nosotros trabajamos permanentemente con los Estados Unidos, no engañamos a los Estados Unidos. Válgame Dios, imagínese usted semejante pretensión a raíz de un trabajo permanente y constante. Hemos ido construyendo con ellos nuestro sistema de medición internamente que cada vez adquiere unas características técnicas de sofisticación y de precisión que nos permiten hoy en día, en un diálogo tranquilo y constructivo, poner en conocimiento de los otros interlocutores las razones por las cuales podemos avanzar en la precisión de una cifra determinada de erradicación de cultivos ilícitos. Esa es la verdad de la erradicación en los últimos años. Pero voy más allá. Si se mira la historia de esta lucha contra el problema mundial de la droga, lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. Desde muchos gobiernos atrás, porque este tema se remonta al pasado, Colombia ha venido buscando un equilibrio entre la erradicación a través de distintos mecanismos y los programas de sustitución de cultivos o desarrollo alternativo. A lo largo de los años, un gobierno le da énfasis a un elemento sobre el otro, pero básicamente sobre ese equilibrio y los énfasis correspondientes han fluctuado los distintos gobiernos en materia de definición de política contra el problema mundial de la droga. Empezando desde el Plan Nacional de Rehabilitación, que toca el gobierno de Belisario Betancur y de ahí para adelante, hasta cuando ese esfuerzo adquirió otra naturaleza, siempre se ha ido buscando ese equilibrio que seguimos buscando en este gobierno, después de haber encontrado, y no estoy poniendo espejo retrovisor, sino hablando de cifras, después de haber encontrado el número más alto de hectáreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, aquí se ha dicho que este gobierno ha fracasado en la lucha contra el problema mundial de la droga, y se dice con el facilismo y la ampulosidad de aquel fiscal que yo les comentaba que miraba como niño cuando acompañaba a mi padre a aquellas audiencias públicas cuando existía aún el jurado de conciencia. ¿Qué ha pasado en materia de interdicción y en materia de confiscación? Tenemos las cifras más altas de la historia, aun cuando esto no guste, y tenemos las cifras más altas de la historia, gracias a la acción de la fuerza pública que aquí se ha vilipendiado tanto. No es que la fuerza pública vea pasar gasolina y vea pasar precursores químicos, es que la fuerza pública hace interdicción, es que la fuerza pública hace incautación, es que la fuerza pública avanza en esas dos acciones para lograr la disrupción de elementos centrales en materia de la cadena criminal de este asunto que tanto preocupa a la humanidad. Simplemente voy a mencionar las cifras para que ustedes vean el fracaso. Los cultivos ilícitos, como ya lo dije, aumentaron de forma significativa entre el 13 y el 17. Esa tendencia se rompió, pero como vamos a hablar rápidamente de interdicción, tengo que poner en conocimiento de los colombianos las siguientes cifras. Este año han aumentado las incautaciones de cocaína en un 12%. Entre enero y septiembre de 2020 se han incautado 370 toneladas de cocaína, mientras que en el mismo periodo del 19 fueron 329.2 toneladas. Las incautaciones de marihuana han aumentado 39% al pasar de 291 toneladas entre enero y septiembre del 19 a 403 toneladas. A 30 de septiembre de este año se han incautado 105 kilos de heroína y las incautaciones de insumos líquidos usados para el procesamiento de cocaína han aumentado en 10%. Las inmovilizaciones e incautaciones de embarcaciones usadas por los narcotraficantes han aumentado 24%, pues entre enero y septiembre se han incautado 176 embarcaciones y Colombia participa en fusión de liderazgo con 26 países más de América Latina y el Caribe en la famosa Operación Orión que ha dado lugar a una de las más altas incautaciones e interdicciones de cocaína y otras sustancias de que se tenga recuerdo en la época reciente. Pero voy además a recordar lo siguiente a recordar el fracaso a recordar los engaños que le hacemos a los Estados Unidos decía aquí la ampulosidad a la cual me refiero. Recientemente el señor presidente de los Estados Unidos que no se deja engañar, por supuesto en lo que se conoce como el Mayor's List que se desprende de una ley americana a raíz de lo cual se reconoce o no de parte de una nación por supuesto de una nación el esfuerzo que hacen otras en materia de lucha contra las drogas reconoció y felicitó el esfuerzo hecho por la policía y el esfuerzo hecho por las fuerzas militares en materia de persecución y captura de narcotraficantes en materia de interdicción y en materia de erradicación manual pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar la fuerza pública en esta materia durante este año. Y sigamos hablando un poco de este tema se decía que no hay derecho que los soldados erradicando por supuesto por supuesto que hay que hacer un análisis de la evolución de la acción de los pelotones del ejército en materia de erradicación pero que fue lo que sucedió para que el país lo conozca para que esto quede claro lo que sucedió es que se presentó una acción muy intensa y violenta contra los grupos móviles de erradicación contra esos grupos de civiles que venían trabajando en años anteriores y que habían hecho una extraordinaria tarea por comunidades en distintas zonas donde se presenta concentración de áreas de cultivos ilícitos lo cual llevó a que después de un análisis juicioso esto no fue la carrera esto no fue una improvisación esto no fue una barbaridad esto no fue una falta de sentido esto no fue una falta de capacidad operativa esto no fue una falta de capacidad de análisis estratégico y de definición táctica todo lo contrario fue producto de un análisis maduro acerca de la urgencia de la necesidad que Colombia tiene de disminuir velozmente las áreas de cultivos ilícitos para crear condiciones para la inversión y naturalmente para generar el elemento que nos hace falta desde hace muchos años que es el elemento de la sostenibilidad eso es lo que ha pasado en esta materia este es el fracaso colombiano este es el fracaso ahora bien entiendo que en relación con estos asuntos hay un gran debate global entiendo bien que en relación con estos asuntos hay diferentes opiniones pero los colombianos deben tener claro que cuando algunos hablan del fracaso de políticas no señalan a cual política se refiere porque política única no existe y es sin duda ninguna una de las grandes debilidades que tiene esta lucha contra el problema mundial de la droga en Europa no hay política europea hay políticas nacionales esas políticas nacionales difieren de la política americana en nuestra región no hay política única hay políticas nacionales esas políticas difieren del Asia difieren del África difieren en fin de los distintos marcos legales que se aplican en distintas zonas del mundo y reitero que en mi humilde opinión ese es uno de los grandes problemas que se enfrentan cuando se trata de adelantar conjuntamente porque esto es un asunto de responsabilidad compartida la lucha contra el problema mundial de la droga lo que existen son planes de acción planes de acción a los cuales ha contribuido Colombia desde hace muchos años planes de acción que tienen naturaleza hemisférica o que tienen índole multilateral partiendo desde el primer la primera estrategia hemisférica de lucha contra las drogas pasando por el plan mundial de acción de lucha contra el problema mundial de las drogas del 98 pasando por la revisión cada década de ese plan mundial de lucha contra el problema mundial de la droga en materia de planes de acción y de evaluación de sus resultados ese debate por supuesto está abierto ese debate por supuesto hay que darlo ese debate le conviene al país y le conviene a la humanidad pero venir a señalar acá con ese facilismo que después de haber encontrado el mayor número de hectáreas de cultivos ilícitos de que se tenga registro el esfuerzo del gobierno del presidente Duque es un fracaso contraría las evidencias contraría los reconocimientos contraría las cifras y contraría evidentemente el impacto que ese esfuerzo ha tenido positivo además en muchas zonas del país el helicóptero presidencial y estoy cogiendo un tema aquí y otro tema allá porque es que se dijo tanto pero además esa ampliosidad que no nos vengan a decir ahora que es que ese helicóptero en plena pandemia lo compraron con los seguros pues sí se compró con los seguros sí es absolutamente cierto no con uno con tres un seguro que tuvo que ver con la reposición del helicóptero presidencial un seguro que estaba pendiente por un avión y un seguro que estaba pendiente por unos motores es decir no hubo necesidad gracias a eso de sacar un solo peso de la chequera de la fuerza aérea colombiana y queda pendiente las contramedidas que son asuntos de seguridad que tienen por supuesto todas las aeronaves en las cuales se moviliza el presidente que pueden llegar más o menos a 800 mil dólares pero como se expresó tanta preocupación por la pandemia como se dijo que no hay derecho a gastarte esa plata como si se hubiera sacado del bolsillo para comprarla en plena pandemia cosa que no es verídica ¿por qué no miramos rápidamente lo que ha sido el resultado de la fuerza pública denostada aquí este año de la pandemia? En primer lugar tengo que decirle a los colombianos que la fuerza pública ha hecho este año una tarea verdaderamente admirable y ha hecho una tarea verdaderamente admirable porque tuvo que contribuir y trabajar para hacerle frente a un desafío inédito a un desafío desconocido a un desafío cuyas características no era de conocimiento de nadie y respecto del cual no existía conocimiento científico previo ni experiencias a las cuales pudiera acudirse con el nivel de certeza suficiente la fuerza pública colombiana este año cuando se ha presentado contra ella una evidente campaña de deslegitimación ha cumplido con su tarea misional y ha obtenido muy buenos resultados como acabo de indicarlo en lo relacionado con el problema mundial de la droga la fuerza pública colombiana ha ejercido un nuevo tipo de autoridad pedagógica porque la fuerza pública colombiana no estaba preparada para salir a la calle a ejercer ese tipo de autoridad en medio de una pandemia global respecto de la cual no había normas no había procedimientos no había leyes no había reglamentos no había decretos no había procedimientos definidos no había actitud suficientemente conocida y lo hizo y logró con eso la mayor efectividad posible de las medidas expedidas por el señor presidente de la república para impedir la propagación para prevenir la propagación de la pandemia y para salvar vidas y esa misma fuerza pública denostada reorientó sus capacidades de producción y reorientó sus capacidades de producción para contribuir al fortalecimiento del sector de la salud dejó de hacer bienes de índole militar para sus propias tropas y se dedicó a fabricar camas camillas pipas de oxígeno se metió en convenios con universidades para ensamblar ventiladores y esa misma fuerza pública denostada ayudó en una tarea humanitaria monumental monumental a distribuir cerca de tres millones de mercados para efecto de impedir una hambruna que bien hubiera podido generar factores de protesta social y de levantamiento social peligrosos para la estabilidad del país aquí están los datos y por qué menciono esto porque se ha hecho costumbre en este país de parte de algunos estar señalando deficiencias a la fuerza pública estar sindicando a la fuerza pública estar mostrando problemas de naturaleza individual para achacárselos a la institución como tal y no se tiene la bondad no se tiene la grandeza y no se tiene la generosidad de reconocer un esfuerzo que francamente es monumental de cara a la pandemia del COVID-19 no voy a extenderme más en esto pero aquí están las cifras aquí están todas las acciones aquí está el resultado de ese esfuerzo en distintas áreas que bien vale la pena tener en consideración para efecto de que el juicio que se haga desde el punto de vista de la opinión desinteresada no de aquellos que participan en los juicios políticos en este por ejemplo porque se planteó así de esa manera puedan llegar a tener claridad sobre todo lo que ha venido haciendo la fuerza pública en esta materia pero aquí se ha dicho que se perdió el control territorial que por haciendo por andar haciendo campaña por andar descuidados los bandidos se tomaron el país no corresponde eso a la realidad aquí están también los resultados de la acción de la fuerza pública con respecto a los distintos grupos armados ilegales desde el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 44 cabecillas de los grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada desde el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 la afectación de las estructuras de grupos armados organizados y grupos de delincuencia organizada ha registrado un total de 3.909 miembros de estas organizaciones entre el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 556 miembros del ELN entre el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 1.233 miembros del clan del golpe Entre el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 867 miembros de los GAU residuales. Entre el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 32 miembros de los Pelusos. Entre el 1 de septiembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 112 miembros de los Caparros. Entre el 1 de diciembre del 19 y el 30 de septiembre del 20 se han neutralizado 1.109 miembros de grupos de delincuencia organizada. ¿Qué hay que hacer más? Claro. ¿Que falta mucho por hacer? Por supuesto. ¿Que hay asuntos que tienen que ser corregidos? Por supuesto. ¿Que hay que fortalecerse internamente? Por supuesto que sí. ¿Que hay que tomar más y mejores decisiones en materia de controles internos, en materia de organización, en materia de selección, en materia de entrenamiento? Claro que sí. Pero, ¿partir de qué? Aquí no hay control territorial, que esto es el reino de nadie y que aquí no predominan sino las organizaciones criminales, como si infortunadamente a lo largo de la historia de Colombia no hubiéramos tenido que hacer esfuerzos permanentemente para luchar contra la violencia, es hablar como aquí se anunció por parte de uno de los citantes exclusivamente con propósitos políticos. Por eso es tan importante poner en conocimiento de la opinión pública estos asuntos. Y en ese propósito de deslegitimar la fuerza pública se dice, ustedes no saben que se han matado 36 niños. Claro, la teoría que ha venido manejando uno de los citantes es que el ejército mata niños, es que el ejército colombiano mata niñas, es que el ejército colombiano deliberadamente actúa contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, miren las cifras. Por Dios, queridas y queridos compatriotas, ¿cuál es la secuencia operacional de apoyo cuando se presentan este tipo de operaciones de las fuerzas militares? Porque esto no se lo dicen al país, los que aprovechan los debates de control político para hacer juicios políticos. Pues bien, la secuencia operacional de apoyo de las fuerzas militares tiene que ver con lo siguiente, los actos urgentes, la inspección al lugar de los hechos de policía judicial, la identificación de los elementos material probatorio o evidencia física, la fijación del lugar de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si los colombianos puedan ver esto. Hay manera de acercar la cámara para que se vea esto que quiero mostrarle a los colombianos. Seguramente no se puede, pero voy a describirles qué es esto. En este círculo exterior está la fuerza militar. ¿Por qué están en este círculo exterior las fuerzas militares? Porque la tarea de las fuerzas militares es garantizar el control y la fijación y la fijación del lugar de los hechos para efecto de preservar el material probatorio y para efecto de que ingresen al lugar de los hechos las autoridades que tienen funciones propias de policía judicial y naturalmente la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, se sale a decir, es que el Ejército no dijo, es que el Ejército no dijo que había niños, es que el Ejército no dio la edad. ¿A quién le corresponde decirlo? Y esta es una de las grandes equivocaciones que ha sido utilizada con propósitos protervos contra la Fuerza Pública Colombiana. Es el Instituto Nacional de Medicina Legal. Permítanme ustedes leerles cuál es la tarea del Instituto de Medicina Legal en estos escenarios a los cuales se refirió con tanta frecuencia uno de los citantes. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es por ley la institución responsable de emitir los dictámenes científico-legales para establecer las posibles causas de muerte, plenas identidades en oxisos y su edad biológica. Se produce la operación, se asegura el área, entran los investigadores, el Instituto de Medicina Legal cumple con su tarea y el Instituto de Medicina Legal dice las posibles causas son estas, la identidad de los oxisos son estas y la edad biológica de los oxisos son estas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emite dictamen médico-legal que se convierte en elemento material probatorio y sólo entrega los resultados a la Fiscalía titular según el caso y por supuesto no voy a leer las funciones propias de la Fiscalía General de la Nación. Pero con esto lo que quiero señalar, conforme a las normas, no hablando de estos asuntos políticamente porque no es una buena manera de informarle a los colombianos, hay que decir que entre las funciones del Ministro de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares no está a informar situaciones que no tenga certeza o que no sean de su competencia. Y aquí se presenta un gran problema y hay un vacío que naturalmente debe ser llenado actuando con un criterio institucional para efecto de que los colombianos conozcan con exactitud que es lo que sucede cuando se desarrollan operaciones militares cumpliendo naturalmente todos los principios y preceptos del derecho internacional humanitario. Que 36 niños muertos, ¿quién tiene que decirlo, el ejército? ¿Quién tiene que decirlo, las autoridades que están encargadas de la investigación de los hechos? ¿Quién tiene que decirlo, lo tiene que decir medicina legal? ¿Quién tiene que decirlo, lo tienen que decir las autoridades competentes? Pero eso de decirle al país 36 muertos y usted no lo sabía, ministro, o usted sí lo sabe y no le ha informado al país. Respóndale al país como si esto fuera un interrogatorio y yo estuviera aquí en una indagatoria. Aquí lo que estamos es contándole al país verdaderamente cómo son los hechos que le interesan. Y yo sé que este debate no termina aquí. Y me parece muy bien que no termine. Me parece muy bien que continúe el debate. Me parece muy bien que se sigan esclareciendo no solamente los marcos legales, sino las responsabilidades de cada quien para efecto de que se llegue al conocimiento de la verdad. Porque al fin de cuentas, eso es lo que le interesa fundamentalmente a los colombianos y ese es un derecho sagrado de las víctimas. Pero además hay que decir que son muchos los menores que ha recuperado el ejército colombiano. Aquí están las cifras. 2018, 2019 y 2020. 2018, 92 menores recuperados. 2019, 212 recuperados. 2020, 316 recuperados. Y algo que hay que decirle también a los colombianos, porque esas son las normas del derecho internacional humanitario, es que la presencia de menores como tal en un grupo armado ilegal no frena la operación legítima de las fuerzas legítimas, excusenme que tenga que reiterar el mismo término del Estado. Si algún elemento es importante, como lo son en la esencia del derecho internacional humanitario, es aquel artículo tercero del protocolo segundo, adicional a los convenios de Ginebra de 1949, que señala que no se puede invocar ninguna norma del protocolo para impedir el ejercicio de la soberanía del Estado a efecto de defender el orden público, defender la integridad territorial y defender la soberanía. ¿Qué es lo que protege el derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario es lo que protege es al civil no combatiente y los bienes civiles que no se utilicen para ser parte de las hostilidades. Pero incluso los civiles que sean obligados a ser miembros de un grupo armado ilegal, y menores de determinada edad que hagan parte de las hostilidades pueden perder el estatuto de protección del civil no combatiente, que es de la esencia fundamental del derecho internacional humanitario. que es lo que protege el derecho internacional humanitario.